También dice caballeros, les voy a presentar este temita que fue un éxito allá en lo que fue hace 8 días que trabajamos allá en el sabor latino Ahora, te lo presentamos, como siempre digo, hacemos la diferencia Se llama y se titula La Bachatita Sabrosa, ante la música romanticona, ahora la música bachatita Se llama y se titula Lágrimas al recordar una exclusiva de mi hija de Sagriselda Ángel Para mi hija de ese pinche Scrappy, todos los infamosos del barrio Bueno, escucho la primera vez y con este temita, bueno pues haga saja, dale un besito a la novia Pero ponte a bailar sabroso, el tema lo dice Cumbia Nova Y esta es una más de Griselda Ángel en San José Lagunas Guerrero Y Jorge, publicidades del villano y toda la organización Villanos del Sabor Y esto es consentimiento Y con este temita, señores, nos pasamos a retirar, no le decimos adiós, sino hasta la próxima, ok Se llama Lágrimas al recordar Cumbia Nova Y este es una más Échale sabor Para Griselda Ángel en San José Lagunas Guerrero Para Griselda Ángel Mijadota Publicidades del villano y toda la organización Villanos del Sabor Ponle sabor Y esto es consentimiento Esto es consentimiento y sabor Para que hagas ajes Y el pequeño Giovanni Hasta Venga Sabalice Ya en Cuitlalpa Se llama Lágrimas al recordar Caminaba por la orilla del mar Escúchalo Recordando un amor que ya no existe Dice, dice Los radiotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Venga Sabalice Su voz melancólica canta Y nos dice La canción que hace tiempo era el tema Venga Para mis cigadotes Los reyes del éxito Javi Dani Publicidades del King Que dice ese monkey Me ha hecho recordar Así se llama Un amor que ya no existe Dice Pero que fue realidad Échale Esa melodía triste Escúchalo Solo vino a provocar Venga un saludo pa' el diabolocote Mis ojos Que nos acompañan Todo el mijete de Tlapa Guerrero Todo el mijete de Benito Juárez Simón ese Dice Julio López Y Emilio López El famoso ¡Bailale! Y toda la dinastía López Échale sabor Y esto es para que la bachatee ¡Bien! Para mi llana inalcanzable Para mi hija de Griselda Ángel Tlapa que hay Y Somocitos Scrapi Todos los infamosos del barrio Es un señor con su guitarra Escuche la letra Es melancólica Cantaba La canción que hace tiempo Era el tema Dice Que tu amor Ese Chuy El Chuy Como Subimadrazo dice Hasta el Cazauca Guerrero Subimadrazo Fue en realidad Esa melodía triste ¡Suave! Solo vino a provocar ¿Y qué más? Que de mis ojos frutas ¿Cómo se llama? Lágrimas al recordar ¡Venga! ¡Este fue una más! Para mi hija de ese pinche toro Y Griselda Ángel Todos los cafeteros recos Presenta la organización ¡Sí señor! Villanas del sabor Échale sabor Griselda Ángel Hasta San José Lagunas Guerrero Una melodía Dice caminando, caminando Hasta el Cazauca y Jigé Yo recorré Donde hay a mi esposa La más hermosa erica Yo te encontré Y me enamora, dice Porque te amo Lo dice tu amor, Chuy Dice todo los récords Solo vino a provocar ¡Venga! Mis ojos frutas ¿Qué cosas? Lágrimas al recordar Escucha el sentimiento ¡Se fue una más! ¿De quién? De Ananis Y Griselda Ángel ¡Síbóguese! Presenta la organización Villanas del sabor Y se dice Escucha el sabor romático ¡Ya se va! A ver, esto hay nada más Por supuesto, señores